Hola que tal, buenas noches amigos televidentes, es un gusto nuevamente poderlos acompañar a través de Canal 67 de Catacable, tu ventana al mundo para llevarles las noticias más importantes que se generan en el departamento Jutiapaneco. Tenemos media hora de información, yo soy Boris Pernillo y a continuación damos paso a nuestros principales titulares. Intec Paddy, el centro de los grandes estudios para los profesionales de éxito, te presenta los titulares. Intec Paddy, tu mejor educación. Conred se encuentra preparado para brindar sus servicios en esta Semana Santa. Se reportan más casos de personas que han decidido quitarse la vida en las últimas 24 horas. CONAP, reporta incendios forestales el primer fin de semana del mes de marzo. Funda Bien, entregará sillas de ruedas a personas de escasos recursos. INTEG Paddy, el centro de los grandes estudios para los profesionales de éxito, te presentó los titulares. INTEG Paddy, trazando el camino que muchos recorrerán. Le hemos dado a conocer nuestros principales titulares gracias a INTEG Paddy, el centro de los grandes estudios para los profesionales de éxito. Ahora es el momento de que demos paso a las noticias que se generan en el departamento Jutiapaneco. Desde tempranas horas, nuestro grupo de reporteros, pues, brindándonos la información más importante para que usted se mantenga informado de lo que sucede. Fíjese usted que en el primer fin de semana del mes de marzo, se alertó a CONAP de que en áreas protegidas, en Asunción, Mite y Atexcatempa, pues, algunos bosques presentaban incendios. Rápidamente se alertó a las brigadas forestales para que pudieran contrarrestar los mismos. En el primer fin de semana del mes de marzo, se reportó a CONAP incendios forestales en las áreas protegidas de Asunción, Mite y Atexcatempa, las cuales fueron cubiertas con las brigadas forestales. Últimamente se han controlado incendios forestales en el área del Parque Regional y Área Natural Recreativa del volcán Xuchitán. Fueron reportados dos incendios la semana antepasada y la semana pasada, los cuales fueron controlados y liquidados por las brigadas comunitarias que se crearon ahí y con apoyo de CONAP y los guardarrecursos del área. También fue reportado un incendio en el volcán Las Víboras, el cual fue, ese fue controlado con ayuda de CONREA y se reportó otro incendio en el volcán Jumay en Jalapa, el cual fue controlado, bueno, después se controló naturalmente, pero fue monitoreado por CONAP y los guardarrecursos que tenemos en el área. ¿Las recomendaciones que se le hace a las personas para evitar este tipo de incendios forestales en las áreas protegidas? Bueno, principalmente los incendios forestales son causados intencionalmente por personas que realizan rosas agrícolas, entonces se les pide a las personas que saquen el permiso correspondiente y que sigan las recomendaciones establecidas, que no quemar en horas frescas, no quemar en terrenos con mucha pendiente, cuando haya mucho viento no quemar debido a la diversidad climática que hemos tenido últimamente. El viento ha sido un factor muy importante que ha influido en el comportamiento del fuego. ¿Ustedes solo se encargan de los incendios en las áreas protegidas? Sí, nosotros no tenemos reportes exclusivamente de incendios dentro de áreas protegidas, pero sin embargo, si nosotros detectamos algún incendio fuera de áreas protegidas, entonces ya procedemos a informar a la entidad correspondiente, que es CONREA. En la actividad que se desarrolló en Santa Catarina Mita, ¿cómo estuvieron los resultados? Pues tuvimos presencia de 100 personas, 100 personas aproximadamente, se realizaron dos eventos, uno en Aldea Nueva y otro en el Polideportivo, los cuales fueron satisfactorios ya que ahí solo fue una actividad de fortalecimiento a las brigadas que ya creamos, se dio un curso de sistema de comando de incidentes y un curso de primeros auxilios, que vimos que era muy importante para estas brigadas. ¿Estos ejercicios ya se han aplicado en más de alguna ocasión en algún tipo de incendios? Sí, incluso se realizó un simulatro, ahí para ver cómo era la organización de las brigadas, también se realizó otra actividad en Agua Blanca, en Agua Blanca, de la cual asistieron aproximadamente 30 personas, ahí se dio el curso de técnicas básicas para control y prevención de incendios forestales, el cual consistió de dos días. El ingeniero Luis Barrios de CONAP brindándonos importante información sobre cómo se cubrieron estos incendios y por supuesto la actividad desarrollada en el municipio de Santa Catarina, Mita, que fue un fortalecimiento a las brigadas forestales. Cambiamos el orden de las noticias a esta hora de la noche y por segundo año consecutivo, Fundaviem Jutiapa entregará sillas de ruedas a personas de escasos recursos. Para esto se tiene que llevar la papelería, por supuesto, de la persona que esté interesada en adquirir una de estas sillas. A más tardar, hasta el 20 de marzo se estará recibiendo dicha papelería. Esto se logra a través del contacto que se tiene con un ministerio evangélico. Por segundo año consecutivo, Fundaviem Jutiapa entregará sillas de ruedas a personas de escasos recursos. Es por ello que invitan a las personas que lleven su papelería, la cual será recibida hasta el 20 de marzo. Invitamos a toda la población jutiapaneca que necesite ser beneficiada con una silla de ruedas. Tenemos un enlace con un ministerio cristiano. Lo realizamos el año pasado. Bendito sea Dios, fue un éxito. Para este año también tenemos la oportunidad de realizarlo. Estamos recibiendo los expedientes a más tardar el 20 de marzo, ya que tienen que ser enviados para su análisis. Y poder verificar, ¿verdad? Que las personas pues lo necesiten, sean de escasos recursos económicos. Y el que puedan venir acá a Fundaviem, de 7 y media a 1 y media, de lunes a viernes, a dejar el expediente con dos fotografías tamaño completo. Fotocopia de cédula o DPI del paciente. Si es menor, necesitaríamos también la fotocopia de cédula o DPI del padre, la madre o encargado de esta persona. Y pues decirles que Fundaviem y Trabajo Social pues está en aras, ¿verdad? De poder siempre buscar el mejor servicio para las personas portadoras de discapacidad en Jutiapa y quienes también nos visiten de otros lugares aledaños. ¿Cuántas personas portadoras de discapacidad en Jutiapa? ¿Cuántas personas portadoras de discapacidad en Jutiapa? Ahorita tenemos alrededor de 30 expedientes, ¿verdad? Esperamos poder contar con 50, que es lo que nos traen, la propuesta que nos traen. Aunque déjeme decirle que siempre vienen un poquito más, ¿verdad? Entonces hacemos pues la cordial invitación para todas las personas de cualquier rinconcito de nuestros municipios, ¿verdad? En cualquier lugar, no necesariamente de Jutiapa municipio, sino de cualquiera, se pueden abocar a mi persona y podemos recibirle el expediente para poder analizarlo y gestionarle su silla de ruedas. Declaraciones muy importantes que escuchábamos por parte de la trabajadora social de Fundaviem Jutiapa en relación a este interesante proyecto. Hasta el día 20 de marzo estarán pues recibiendo esta papelería para poder seleccionar a las personas que tendrán este beneficio de las sillas de rueda. En más información que tenemos para compartir, en este día pues el precio de la carne sigue aumentando conforme van pasando los meses. Diaco da a conocer de cuánto ha sido este último aumento a este producto. Además nos da a conocer que se encuentran a la espera de la investigación que está realizando el Ministerio Público en relación al alza del producto y el precio de la carne. El precio de la carne sigue en aumento. Así lo dio a conocer el delegado de Diaco en Jutiapa, quien manifestó que se encuentran a la espera de las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Según el último monitoreo realizado en esta semana en lo que es el mercado y despensa o supermercado, pudimos detectar de que sí el incremento o se mantiene el precio alto en lo que se refiere a carne de res, en la cual encontramos el precio de lomito a un promedio de 35 y 30 quetzales, el puyazo a 27, la manita de rochoy a 27, para guisar a 25, el hueso con carne encontramos a un promedio de 15, el bolovique a 25, la carne morida de primera a 24, de segunda a 22, la costilla a 15 y el rabo a un promedio de 15 quetzales. Quiero indicarles de que la mayoría de los vendedores se les preguntó el por qué se mantenía el incremento y ellos manifiestan de que a muchos de ellos ya están comprando carne en canal, ya que se está detectando una escasez de reses. Estamos a la espera de las investigaciones del Ministerio Público, ya la directora, nuestra directora, la licenciada Silvia Escobar, ya hizo la denuncia respectiva para esperar a ver qué resulta de esta investigación. Desde los primeros meses de este año 2013 se dio el aumento a la carne, ¿este aumento se ha mantenido o sigue aumentando de por sí cada mes el precio? Si observamos nosotros, sí se ha estado incrementando, se incrementó de 1, 2 y hasta 3 quetzales en los diferentes precios de la carne. Queremos decirle a los consumidores en este caso, especialmente a las amas de casa o los restaurantes, que siempre traten de cotizar en el comercio o carnicería, donde les puedan ofrecer un mejor precio, ya que muchas personas buscan, tal vez solo van a un solo negocio y en este les parece un poco caro, entonces ya de aquí ya queda la decisión de compra del consumidor de elegir dónde adquirir su producto. ¿Para cómo estarán ya los primeros resultados de la investigación que se realiza el Ministerio Público? Sí, precisamente nosotros estamos a la espera de que nuestra directora nos envíe alguna notificación de recibido para yo estarles comunicando, ya que esto se hizo a nivel nacional para que sea canalizado de forma regional, ya que son nuestras autoridades, en este caso el Ministerio de Economía, en conjunto con otras autoridades, la encargada de hacer, de recibir esta respuesta. Importantes declaraciones que daba a conocer el delegado de Diaco en Jutiapa, el señor Estuardo del CIDE, en relación al alza del precio que ha tenido el producto de la carne y de la investigación que está realizando, por supuesto, el Ministerio Público. Antes de realizar la primera pausa, pues de todos es sabido, el día de ayer falleció Hugo Chávez, presidente de Venezuela. A esta muerte, pues se vienen muchos acontecimientos en este país de Venezuela. Por supuesto, se unieron todos los presidentes de Latinoamérica para enviar su mensaje, su más sentido pésame a los funcionarios, por supuesto, a la familia también de Hugo Chávez. El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó, pues el día de hoy, un dispositivo militar y policial especial para garantizar la paz del país luego de haberse anunciado la muerte del presidente. Noticias como esta, usted las puede encontrar en nuestro Facebook. En Facebook nos encuentra, por supuesto, como ITV Channel. Le recordamos también nuestros diferentes sitios, www.itvchannel.com, www.intecpadi.com y en Facebook nos encuentra como iRadio o como ITV Channel. Ahora sí, vamos a la primera pausa. No nos cambie porque enseguida le estaremos dando a conocer más noticias.